Ven a Cibercamp 2016 a descubrir la ciberseguridad. Si quieres hacerte todo un profesional, encontrarás un foro de empleo y talento, talleres técnicos, conferencias, competiciones. Y si prefieres ir con toda la familia, encontraréis también divertidas actividades para todas las edades, gincanas, juegos interactivos, talleres teatro y hasta un concurso de cómics. Cibercamp 2016, del 1 al 4 de diciembre en León, entrada gratuita. Cibercamp es para todos, no os lo perdáis. Más información en cibercamp.es